Esclavo soy aún de tu pasión, Sor Asunción, incluso va en aumento. Te cuelas sin cesar en mi oración, sin mi consentimiento. Y por más que lo intento, no logro que se borre tu visión, Sor Asunción. Todavía me cortas el aliento, el día en que llegaste a la misión con el monzón. Fue un acontecimiento, vi tu alma de mujer puesta en acción, vi tu cuerpo un portento y en el mismo momento me dije al fin, al fin, tienes razón de ser la tentación. Probar si el buen amor es un tormento y mi respuesta es una afirmación, Sor Asunción, pero nunca un lamento. Al darte a mí me diste otra lección, aprendí sentimiento, cruel es lo que hoy siento, al verte solo en mi imaginación y es grande mi aflicción. Y mi cuerpo te quiere al cien por ciento, ese año junto a ti de la emoción, tiré el bastón, saltaba de contento. Celoso Dios de nuestra adoración, de nuestro incumplimiento, del sexto mandamiento, manifestó su santa indignación, arreándome un capón, el que un año después aún me resiento. El golpe fue un ataque al corazón, Sor Asunción, casi casi reviento, de urgencia me metiste en un avión, gracias a ti lo cuento, cansado y macilento, salí por fin de tanta operación, me han puesto aquí un sillón, y reposo, y no sé, todo es muy lento, no creo que ya vuelva la misión, mi condición es un impedimento, podría distraer tu vocación, y eso no lo consiento, dándome el inimento, no ayudas a esa pobre población, y ante esta situación, convendría quizá un nuevo elemento, ya tocan a maitines, dindando las cinco sol, y hacia a mí mal convento, me atiende un cura joven de león, un hombre de talento, me dice aún no es adviento, aún no es pascua de resurrección, y me presta atención, será un buen misionero, lo presiento, y aquí me quedo yo con la ilusión, solo asunción de no andarme contiento, me entrego por completo a tu visión, que en mi enamoramiento, se acaba este tormento, de un corte eterno de respiración, será sución, todavía me cortas el aliento. no, no y no es va, no y no, Gracias.